La revista estadounidense mecánica popular considera al smartphone como el mejor invento de la historia porque reúne en un solo aparato a varios inventos como el teléfono, el internet, el podómetro, la calculadora, la linterna, la radio, la grabadora de audio, la reproductora de video, entre otros. Pero además de este rol de entretenimiento, démosle a la tecnología otro uso, un uso de conocimiento, un uso para ampliar la vida de las personas y sobre todo enfocándonos en aquellos estratos que menos tienen, sobre todo en los usos de salud y educación. Seamos verdaderamente sabios a la hora de usar estos aparatos y démosle a estos dispositivos un uso verdaderamente inteligente. Así llega al final la presente edición de Comunidad 3.9. Los esperamos en otra oportunidad. Comunidad. Comunidad. Gracias por ver el video.